Música Pues bueno, antes de empezar con este proyecto de anti-doping, pues ya yo como músico profesional, después de estar tres años en la Nacional de Música y tres en la Superior de Música. Me fui con mi hermano, mi hermano y yo somos como los fundadores. Nos fuimos a Caribe Mexicano a trabajar, fuimos a suplir a un grupo que estaba trabajando en un bar en el centro de la ciudad de Cancún. A finales de los 80's, principios de los 90's, estuvimos ahí entre el 89 y 92, 93. Tocando reggae en un bar que se llamaba Cats. Fuimos a suplir precisamente a Splash, un grupo de reggae mexicano, de los pioneros. Y ahí fue que empezamos con eso del reggae, porque realmente cuando fuimos a hacer la suplencia, pues no tocábamos este género, para nosotros era nuevo. Y ahí fue que empezamos a incursionar en este género musical. Después de que estuvimos un tiempo trabajando en el Caribe, mi hermano y yo nos regresamos a la Ciudad de México, pues somos oriundos de aquí, pero ya con la idea de hacer un grupo de reggae en español, con canciones propias. Al principio no sabíamos cómo ponerle al proyecto, ya sabes, cuando tienes un hijo no sabes cómo ponerle. Pero empezamos a ensayar, empezamos a probar con algunos compañeros músicos de la escuela. Empezamos a poner un repertorio y a inventarnos algunas canciones. Ya con algunas canciones propias empezamos a buscar el nombre. No dábamos con él hasta que uno de los compañeros me dijo, no, pues se me hace que les voy a tener que aplicar un antidoping para ver si pueden ensayar o no. Pues porque llegábamos a veces tarde, o que llegábamos todavía con la fiesta encima. Y se nos ocurrió que podría ser un buen nombre. Empezamos a llamarnos de esa manera y sí, como que lo adoptamos rápidamente, porque la gente se identificó pronto con ese nombre y se nos quedó. Tenemos muchas, o sea, pues ya sabes, desde lo que escuchas en la casa, ¿no? Lo que escuchan tus padres o los familiares, pues escuchábamos de todo. Afortunadamente en la casa se escuchaba desde música popular, se escuchaba música regional, se escuchaba jazz, por ejemplo, también, se escuchaba mucho blues. Entonces, pues realmente sí, nuestra influencia, pues ha sido de todo ese baje musical. Reggae, muy poco, tengo que empezamos a escucharlo a mediados de los ochentas, pero no había, pues no había mucho. O sea, lo único que podíamos escuchar en aquel entonces era Bob Marley, el The Legend, que es un disco que viene como con sus éxitos. Y UB40, pues nada más, era lo que había al alcance en ese entonces. Pues la verdad es que no teníamos tantas ambiciones, o sea, sabíamos que era un género difícil, porque pues en aquel entonces no había ni lugares donde se tocara ese tipo de música, no había grupos, había pocos. Pues en ese entonces, cuando empezamos nosotros, pues ya existían, pues digo, Splash, que era el que habíamos ido a suplir a Cancún, pero ellos radicaban allá. Aquí en la Ciudad de México estaban en ese entonces, cuando mi hermano y yo regresamos, en el 92, 93, estaban los rastrillos y los hierberos. Algunos, otro grupo, un par de grupos que ya no existen y nada más, ¿no? Entonces, la verdad, la intención de nosotros era, pues sí, hacer música, juntarnos con compañeros músicos y hacer reggae por gusto. Y la verdad lo hicimos sin afán de hacer un grupo para ganar mucho dinero o ser famosos, ¿no? O sea, con el afán de hacer música, sencilla como es el reggae, pero con mucho poder. Ha crecido bastante, la verdad es que nosotros hemos tenido la oportunidad de viajar por todo el país, de Tijuana hasta Mérida, Yucatán, casi por toda la República. Nos faltan algunos estados como Chihuahua, quizás Sonora, Sinaloa, Tamaulipas del otro lado, pero a todos los lugares que hemos sido, por ejemplo, no sé, Guadalajara, por ejemplo, Monterrey, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Quintana Roo, en todos los lugares hay grupos de música reggae mexicanos. Hay muchos grupos, proyectos jóvenes, muy interesantes, ha crecido bastante. Yo creo que sí hace falta un poco más de difusión, pero este tipo de música siempre ha estado como marginal un poco siempre. O sea, somos como el under del under. Pero sin embargo, existe y hay una escena que está creciendo bastante, no nada más de grupos, sino Sound Systems, que los Sound Systems han colaborado mucho para abrir muchos espacios, porque ha sido difícil abrirnos el camino. Pero sin embargo, sí hay, sí ha crecido bastante, te digo, a nivel de toda la República, hay muchos proyectos interesantes. Este disco se llama Renacer, le pusimos así porque sí nos sentíamos como en esa etapa, después de ya de más de 20 años, de mantenernos de manera independiente, pues a veces nos ha costado trabajo darle continuidad a la producción musical en cuanto a maquilar o producir discos. No hacemos uno año con año, a nuestro haber llevamos seis, en 24 años ya. Pero a este último le pusimos Renacer porque nos sentíamos como en esa etapa ahora con los cambios que ha habido dentro del grupo, pues de los fundadores, los que quedamos es mi hermano y yo, y Jacobo, que es el que tiene también ya más de 20 años con nosotros. Pero en esa etapa, con este disco de Renacer, sentimos que ya logramos otra vez como mantener ya estabilidad dentro de los elementos. Muchos de los compañeros nuevos, pues ya también con un dominio del lenguaje musical del reggae, que también antes no sucedía, ahorita ya los jóvenes, pues ahora se escuchan mucho reggae, se puede escuchar ya de todos los estilos y ya los muchachos están cada vez más preparados. Y nos sentimos con la fortuna de contar con compañeros que dominan el género y lo dominan muy bien. Este disco lo hicimos hace casi dos años, como te digo, de manera independiente, lo grabamos aquí en Oz Record Studios en Coyoacán, lo produjimos entre nosotros mismos. Y hasta la fecha ahorita no hemos alcanzado todavía a sentir el feedback de qué tanta aceptación, a pesar de que ya son casi dos años. Por lo mismo que no tenemos una buena distribución, aunque el disco ya está circulando en las redes. Físicamente también ya hicimos un par de maquilas, pero hemos recibido buenos comentarios y ahorita pues estamos ya preparando un nuevo matrimonio. Pues muchas satisfacciones, la verdad, hemos tenido la oportunidad de, cuando te digo, de recorrer el país, de conocer mucha gente, de ver cómo ha crecido la escena para bien, de conocer a muchos compañeros músicos, identificarnos con mucha gente que cree y que le aporta y le sirve este tipo de música. Mucha gente nos agradece de una manera muy especial ciertas canciones, no sé, como que les llegan en un punto clave de su vida que llegan y a nosotros nos agradecen mucho por nuestro quehacer musical. Yo creo que si me quedo con algo es con eso. No he pensado todavía en eso, pero nosotros seguiremos hasta donde el cuerpo aguante y hasta donde la gente también quiera. Finalmente sí hemos permanecido gracias a eso, a que la gente sigue asistiendo a nuestros eventos, nos acompaña y vemos con gusto que también ahora nuevas generaciones empiezan a conocer nuestra música y la aceptan bien. Este año estamos preparando un material nuevo, ya estamos produciendo. Por lo pronto ya tenemos tres temas en el estudio, en la etapa de mezcla, un poquito ya en la mezcla. Estamos haciendo como de tres en tres, ya ves que ahora ya no se hace como antes. Lo estamos haciendo poco a poco, como en periodos de tres canciones. Vamos a irlas compartiendo poco a poco por las redes sociales, es la intención. Es lo que estamos pretendiendo para estas fechas que estamos cumpliendo 24 años y preparándonos para el 25 aniversario próximo año. Queremos hacer un par de giras para Estados Unidos y para Europa.